Hola niños y niños de séptimo año básico, esta es la guía de religión y el objetivo de esta guía dice leer y comprender el cuento El saco de la amistad. Este es un cuento muy bonito, no es muy extenso y consta al final de 10 preguntas para reflexionar. Que estén bien y cariños.